La reunificación de deudas facilita el pago de múltiples préstamos, aunque conlleva un importante coste y está recomendado en casos muy concretos. Consiste en agrupar todos los préstamos de hipotecas que tengamos contraídos en un solo préstamo. De esta forma tan solo afrontaremos el pago de una única cuota mensual, cuya cuantía será menor. Si quieres ampliar esta información, dale clic al link de la descripción. Y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog. Gracias.